Juntos 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 Por las calles de este loco Juntos Juntos Una risa, un niño Y un segundo Juntos Para ver la vida Y respirar Juntos Eres tú Que pone alas En mis pies Eres tú Que siempre estrellas En mis pies Por un poco de ti Respiro vivo Y empiezo a latir Será porque te Quiero a morir Como es Por un poco de ti Despierto sufro Llamo por ti Será porque te Quiero a morir Como es Con un poco de ti Renace lo mejor que hay en ti Me siento limpio Mi niño Juntos 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 Con un poco de ti Despierto, sufro Llamo por ti Será porque te quiero a morir Como eres Con un poco de ti Respiro vivo Empiezo a latir Será porque te quiero a morir